Apenas hace tres semanas, en pleno concierto, traía falda, se quita la ropa interior y me la avienta. Así la gente se dio cuenta y yo así todo rojo, pero me da risa, en realidad yo no lo veo mal porque me gusta divertirme y de repente es algo loco que hizo ella, pero y la gente también, o sea obviamente gente que se quedó así como ¿qué onda? Y otros riéndose y le decía yo, hey, que traía falda, no me vas a tirar una patada.